Ya gente, vamos a darle en Andromeda, la verdad que he estado más que todo viendo cosas y no avanzando en esta mecha, pa' que les voy a decir, desconocido. Siempre me aparece esa parte como desconocida, pero al final no lo es, o sea, es una tienda, me entienden? No debería ser desconocida. El resto de cosas con respecto al multijugador, por lo menos por ahora no lo vamos a ver, o sea, por ahora no tiene sentido la verdad, por ahora. No, no, no. No, 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 pero es el final de eso. He trabajado las logísticas con el director Tan, ellos nos dan un barco y un equipo. Él dijo que su mejor es cuidarla. Aún tengo que volver a la Ark y revisar con Sam. Suena bien. En el que estás ahí, quizás veas cómo está haciendo tu hermana. El tema aquí es que, claro, a ver, ya vimos lo de acá, pero no hemos visto lo del... Esta es la misión, ¿no? Sí, esta es la misión. Lo que no hemos visto es la base, o sea, la nave. No hemos vuelto a la nave, no hemos visto nada ahí. Yo sé que tal vez la gente quiera comenzar el juego ya de una vez por todas y empezar a matar gente, pero... Yo soy un poco más raro de lo que la gente es, la verdad. Habla con Sam en el IP de Nexus, necesita un puesto para producir recursos, pero... La única planeta que hay cerca, como un único pionero presente, te han pedido que logres lo imposible. Encontra la manera de asentarte en EOS y darte a la iniciativa de la punta de lanza que necesita. El director Tan ha asignado los recursos para un intento a la esperada. Se supone que aquí no hay nada realmente, o sea, más que digamos esto, que en realidad no es nada, o sea, ya escaneamos toda esta weá y todo este tema. Ahora, aquí me toca hablar nomás, un poco más, y ya después salir a la misión. Esta gente igual es nueva acá, o sea, no... Están todos acá, ¿no? Capitán... Reiter. ¿No estás en la pared, Capitán? Nosotros nos aportamos. No podemos gastar energías. Aunque Cryo Bay y Sam Node están exámenes. Y yo les dije a que mantener las manos de Alex Quartas. Tienes acceso ahora. Gracias. Hey, perdón de tu padre. Él es muy bueno en lo que ha hecho. Lo que ha hecho. No es tan bien en trabajar con gente. Él es verdad en lo que va a ir a la planeta, pero... Yo haría que aún no esté aquí. Hay tantas cosas que podrán enseñar a mí. ¿Qué te ríes? 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 para harásar y enviar a la gente para despertar. Me gustaría llegar a eso. Buena suerte ahí. Eso es lo que estoy diciendo a la gente. Tú está aquí ahora. A la vez que establezimos los puestos, todo lo hará bien. Estoy seguro de eso. ¿Qué es tu familia? Soy un orfano. Mi padres murieron en la colonia de Mendoir cuando fue atacado hace años. No abuelos. Me dejé algunos amigos y vecinos. Pero también tengo amigos. Me encanta pilotar. Pero me gusta la idea de volver a mi roots y agricultar como mis padres. Lo hicieron. Algún día. ¿Por qué se reunió en la iniciativa? Ah... Es una pregunta más popular en la investigación. Honestamente, no sabía de este proyecto si Nozomi no hubiera llegado a mí. ¿Nozomi? Capitán Dunn. De todos los capitanos que he pilotado, ella es la mejor. Yo siempre he sido una viajera de corazón. Cuando me pidió ser su pilota, ¿cómo podría decir no a la aventura de una vida? Todos tienen como un tic, mueven los brazos. O sea, digamos... En la parte de arriba. Sé, es una mirada de color roja, pero... alguien tiene que mantener la positividad. ¿Verdad? Tengo que ir ahora. Nos vemos luego. Cuidado. Cuidado. Pero ya está. Con eso ya estamos al otro lado, la verdad. Yo creo que ya es hora de empezar, la verdad. No veo nada más importante en qué hablar. O qué hacer. Supongo que ya es hora de... No veo nada más. No veo nada más. Es donde está mi padre. Tu primer arma de su padre. Un momento de su servicio de alivio. No veo nada más. Yo creo que eso vi bastante de acción. El primer kill ocurrió en el combate... durante la primera guerra de contacto. Anto cuando los Turianos eran los enemigos. Casiados. Vamos a revisar todo esto, ok? ¿Printed books? Reproductions of Lewis and Clark's journals. Detailing their expedition in the 19th century. Explains dad's interest. They were Pathfinders too. What is this machine of coffee? The coffee machine mom got for dad. He was so busy designing you, needed the caffeine. I did not realize I owed my existence to a bean. And now you know what humility feels like. What's on here, Sam? Your father's personal locks. Several of them are encrypted. What's on here? The day is finally here. We're pushing off from Earth. We'll jump through a few relays first, then we hunker down a long trip across dark space. It's daunting thinking about all the hopes and dreams aboard the Hyperion. I certainly have my own. I wasn't the husband or father I should have been. Liara? Oh! She responded with a few years back. She's got experience studying ancient cultures. Make sure the team gets her research. Could be useful in Andromeda. Pretty sure my sisters mentioned Dr. Tosoni. An expert on Protheans, I think. I have loaded Dr. Tosoni's research onto datapads. Hello, Alec. This is Dr. Tosoni. I'm flattered you contacted me. Most scientists dismiss my work. But I'm young, and Asari. And they are getting older. So we will see who has the final word. In the meantime, I'm happy to pass along my research. I hope your team finds it useful. Hello, Alec. I received your message. I must say the thought of exploring another galaxy has my head spinning. I am honestly not sure how people could survive a trip like that. And anyway, I could not bear to leave the Milky Way behind. There is so much about the Protheans I still hope to learn here. So much potential wisdom to tap. I wish you much good luck, and future success. Dunn's agreed to a scouting mission on Habitat 7. I'm gearing up now. I'm worried about Sarah. Dr. Tapero says she'll be fine, but she's my daughter. How can I not worry? I hate to leave her like this. It's these moments when you wish you told your children you love them more often. Or ever. Which brings me to the tough part. Kids. If anything happens to me, there are... things you're gonna find out. I hope you'll understand. That lock is inaccessible at this time. 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 That Es un conocimiento común que los Protheanos eran un rato avanzado que crecieron en el milky way aproximadamente hace 50,000 años, y luego se fue extinto. Incluso en el momento de este escribir, el año 2182, su cultura permanece un misterio. Durante mis estudios, he desarrollado algunas prácticas que pueden ser usadas cuando analizan cualquier cultura antiguo. Espero que se sientan útil para la comunidad de investigación. Bueno, espero que ese DLC que tuve, que adquirí, digamos, valga la pena, bueno, en este momento. Cuando estudiando una rata morta, el problema más obvio es la falta de una población observable. Esto levanta la pregunta, ¿cuándo es una especie realmente extinta? La civilización de Protheanos expandió la galaxia, y tomó décadas para confirmar que todos los miembros de la especie realmente han desaparecido. Mientras que es posible que los Protheanos vivos puedan ser encontrados en un pocket hidden de la galaxia un día, las chances son estadísticamente triviales. Una vez una extinción es confirmada, la naturaleza de estudios se mueve de sociología a exoarcheología. Bueno, así que con eso ya hemos terminado, supongo. Lo he dicho esto tres veces, así que no quiero decir que ya hemos terminado, porque no sé qué más nos falta. Hola. Hola, Scott. Bienvenidos de nuevo a Sam Note. Me ajusté la conexión con la clases. La enfermedad que has tenido que disfrutar antes no debería resucitar. Sí, ¿qué es eso? Decidió que necesitamos discutir algo de confianza. Tienes que saber ciertos factos antes de salir de tu expedición. Parecía que parezca que hablamos solo. Sam, si vamos a trabajar juntos, no puedes seguir hiding cosas de mí. Apólogos. Estoy simplemente siguiendo tus deseos de tu padre. ¿Qué estaba manteniendo en secreto? Mis habilidades reales. Alec sobrevió los protocolos de protección de protección. Me permite acceso a la Physiología de Pathfinder. Y eso es... ...me, ahora. Y solo tú. Yo puedo actuar como la Multipliería, ...dramaticalmente enhancing tus habilidades de motor y neuras cuando necesitas. Alec llamó los Profiles. Ellos proporcionan únicamente, ...tactical augmentation durante el combate. Tu padre prefería mantener este factor mismo. Entendido. La gente podría tener la razón idea. Super Soldiers. Un computador con control de un humano. Provide un enhancement. Esa es una relación simbiótica que beneficia ambos. ¿Qué te sacas de eso? Aunque soy artificial en diseño, ...yo soy completamente sentiente. Pero no puedo seguir. No entiendo. Eres una AI. Entonces, ¿qué es diferente? Yo soy un nuevo formato de AI, ...dramaticalmente directamente de la experiencia humana. Tu implante es mi venta para el mundo. ... ... ... ... ... ... ... Pero además de lo que muchas personas van a aceptar, tu padre sabía que alguien se preocupara. Sí, tiene un punto. ¿Y qué significa para nosotros? Yo me encuentro en una posición inusual. Aunque tengo acceso a tu padre, hay un problema en mi comprensión. ¿Cómo se? Él ha puesto un bloque en la parte de mi memoria. ¿Por qué? Quizás cuando me preguntaba lo que su plan era, no sabía. Y el padre se reúne. Pero no sin recorso. El más que 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 más. Quizás deberías empezar en tu papá. En la meantime, si no hay más preguntas, lo que se está haciendo es que el barco ya te despliegue. Gracias. En realidad, ya tengo todo, pero bueno. A ver, los perfiles permiten a Sam reconfigurar el influente de Raider, que ofrece un rendimiento superior en el campo de la deligen perfil pensada en el área. Soledad, ¿no? Soledad, ¿no? Yo elegí Soledad, o sea, eso es lo que yo elegí, eso es lo que quiero. Soledad. Eso es lo que hay, ¿no? Hoy se lo voy a marcar todo como leído. Y el diario, lo voy a marcar todo como leído. Lo que yo le aparte de la red de memoria, lo están en el cuerpo. ¿Cómo se lo voy a marcar todo? Lo que ya lo... Eso ahí... O sea, hay varias cosas que hay que hacer. Misiones que resultan importantes desde un punto de vista personal de la red de memoria. ¿Encuentra una forma de eliminar los bloqueos de Sam de la memoria? ¿Busca pistas de esto? ¿Misiones recibidas en la utilización del centro de la red? ¿Investiga las cosas del destinato? Yo creo que, probablemente, esto es lo que quiero hacer ahora, pero... Vea tu nave. Activa, activador de recurso. Encuentra una forma de eliminar los bloqueos de tu memoria. Claro, pero eso es... Supongo que es algo que se va a ver después. No creo que se vea ahora. Honestamente. No... Menos si acabamos de comenzar. Sino que me he comido una hora o dos horas de solamente conversación. Que me ha sido útil, ¿ah? Para poder entender un poco más lo que está sucediendo aquí, realmente. O sea... A mi juicio, por lo menos, me vino bien. Pero digo, no toda la gente es como yo, en ese sentido. Vale, mucha gente ni siquiera se da el lujo de ver, digamos... De ver lo que yo estoy viendo. Así que se van directamente a la acción y ya está. ¿Vale a ver lo que Tan nos dio? La llamada Tempest. Ya no es Normandía 1 o RS1 o RS2, ahora si entiendes, se ve grande ahorita O sea, los gráficos hacen que todo esto sea mucho mejor Y la mecánica, la forma como te muestran las misiones, como te las ordenan Lo único que no entiendes es un poco de lo de las armas Que no pude cambiarme la armadura, pero es lo único Vamos a pegarla un poco gente, estamos 14 meses tarde Entonces tú eres el que está haciendo todo esto suceder ¿Quién es esta vez? Vetra, Vetra Next, Initiative Wrangler, Provisioner, Gunner, y todo en entretenido ¿Estamos listos? El más rápido que llegamos de aquí, el mejor ¿Tienes llegando con nosotros? Sí, si no, no hay manera de dejar el avión de la estación Ya, vamos a ver el resto de Helios ¡Para, para, 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 para... Esa se... El Cockner original permite encontrar una cadena anlatada en lo que pesan, armas y gunаний Unению maridos de Nordel Leyes Pruchtwagen derrotó ya Google Estaba instalada con horos para los descubrimientos de boarding tremendous Está subiendo al resumen de a Cristoikuaka ¿Has visto el cuadro del banco quién es un todos? Tiene cara de drogadicto viejo O sea, como los ojos cerrados Ahora tengo que ir a la tripulación, me tinca Creo yo, no sé, o sea, es que ni siquiera sé Es que no sé qué tripulación voy a tener Gracias, por eso Todo es una obra de arte Los labios, los sensores, los equipos de exploración Plus su equipo, por supuesto, los mejores en el campo Me alegra ver que estás haciendo bien, Scott La engine core es basada en la ARC's odyssey drive Pero funciona mucho más caliente Esa es Gil Brody, ingenier, mecánico, todo el mundo Rench jockey Nos llamamos esta la sala de investigación Hay espacio para upgradear equipos, agotar intel Router engaged, asegurando conexión con Tempest Bienvenido, Sam Y Ryder, por supuesto All run by Suvi Anwar, nuestro profesor científico Y Ryder, por supuesto Vos habitantes están abajo Tiene mucho espacio aquí para Getting Todos juntos Es todo es tuyo Es todo tuyo Ella es light, suelta y el más rápido En el barco de la clase más rápida En suelo Es realmente va a ser algo, ¿no? No he dado cuenta ni la mejor parte Cuando estás listo para flerr, head over a la pared Nos pilotos deberían tener todo lo bueno No he dado cuenta ni la mejor parte Cuando estás listo para flerr, head over a la pared Yo creo que acá empieza la travesía de conocer Conocer un poco la tripulación Conocer un poco la nave también Yo sé que me van a querer matar con esto Pero Pero me van a querer matar Taquillas para la armadura Centro de Investigaciones, Misiones de Equipo, de Asalto, Terminal de Corporativo Me van a querer meter porque yo me voy a poner Tienes tantos datos de investigación Tengo que hablar con todo el mundo Si es que me lo tengo que hacer Misiones de Equipo, de Asalto Parece que estamos caminando para siempre Pero siempre hay tiempo para mirar las nuevas herramientas Las herramientas Siempre hay un juego para las nuevas herramientas Esto hace uso de las nuevas herramientas Como cualquier cosa que grabas en Habitat 7 Minerales, tecnologías, no importa La estación de investigación va a cerrar esa herramienta y te dará opciones A ver, veamos Elige investigaciones para desbloquear nuevos planos y aumentar usando datos de investigación Elige investigaciones para aplicar nuevos planos y aumentar datos de investigación El desarrollo para fabricar nuevos proyectos y mejoras Elige el desarrollo para fabricar equipos y manejan datos del NOMAD Como los escáner que se han investigado Gasta datos de investigación obtenidos con escáner para desbloquear tonos de armas y armadura avanzada y ha sido potentes aumentos Gasta datos de investigación obtenidos con escáner para desbloquear tonos de armas y armadura avanzada y ha sido potentes aumentos Osea y aqui puedo investigar, no? Esta es la armadura de N7 Ahora, todo tiene algo diferente Franco tiraba su fusil Rocher Ahora, lo otro es como alienígena Ahora, no digo que lo alienígena sea malo por si acaso, pero... Wow, te piden harto, ok, andate olvidando de eso por ahora ¿Cuánto es lo que te piden? Fusil de asalto Ultra raro, 800 de candencia, daño 41 Carga... Nivel 20, wow! Esto es lo mas... Este es bien hiel Se ha investigado la investigación de armas y armaduras que interpora sus planos en la pantalla de desarrollo Después de donde se pueden desaplicar la investigación aumenta la proporción de energía Entonces, este es... Supuestamente lo que hemos investigado, osea... Y como todo esto esta... Es por nivel, asi que... Esto es KED Supongo que cada una de estas jugadas te pide algo... 3%... Ah, pero miren... No tenemos los requisitos, asi que da lo mismo El desarrollo... Osea... Tenemos... Pulsa X para información sobre los materiales necesarios para freguer contenido de cada plano de visita en la pantalla de investigación para ensayar No... Ehm... Este es raro, pero... Impacto de pionero Osea, yo conseguí algunos planos... Cuando estaba, digamos... En... En el lugar, no? Veinticuatro... 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 Es por el pionero uno... El problema de esta arma es que, claro, hace mucho daño, pero tiene muy poca recarga... Y este tiene un poco, osea... Pero tampoco tengo lo que necesito como para poder hacerlo, así que... Bueno, da lo mismo, esto es investigación... Ehm... En algún momento... Lo sabemos... Osea... En algún momento lo veremos, pero ahora sigamos explorando un poco más esto para acabar con esto y empezar la audición... Pero creo que no es tan grande... Ehm... Osea, pareciera que no es tan grande, no estoy seguro, pero... Vale... Veinticuatro... Veinticuatro... Para abajo hay algo parece, no? Ya saben que Shaggy le gusta explorar así, eh? Eh... ¿Aquí qué hay, eh? Ah, mira Qué lindo, viejo ¿Cómo tengo esto? Personaliza toda la ropa y armadura Tu habilidades para cambiar tu instrumento Qué hermoso es todo Que sea solamente mío Mío, solamente mío Verifying my connection from Hyperion to The Tempest The Nexus confirms we're free to depart ¿Qué fue? ¿Qué es toda esa mierda, eh? Ah, tengo cosas nuevas A ver Común, raro Vamos a usarlo, ¿no? Ah, puedo hacer comparativas Comparar Comparar Ultra raro Tiene menos munición, claramente Pero Franco tirador Bueno, no tengo nada nuevo ahí Pero Aquí Aquí Munición 10% más Menos peso Aumento de experiencia Por encuentro Yo creo que este Ahora, ¿cómo ponérmelo? No lo sé Es algo que todavía estoy tratando de entender Munición Munición Precio de venta 10% más Ah, miren Interesante Digamos que estos son los poderes Que yo utilizo Y estas son las investigaciones ¿No? Plano raro Plano raro Todo eso es raro Y los recursos son buenos Los recursos No, quiero igual Quiero repasar todo esto Porque obviamente no Aunque suene raro Pero Para mí sí es importante Ok O sea, por lo menos Ahí todavía no puedo Qué maravilla conocerte Como compañero de aventura científica Nos ayuda a ver la experiencia En Nexus Hay un sujeto interesado O sea, ante un Piyak joven Una criatura a la que los humanos A veces llaman mono espacial Forma parte de un estudio Sobre la adaptación De varias especies de vida A bordo de una nave Y nos gustaría que los acompañara En el Tempecer Cogerlo en las zonas comunes De Nexus Cuando quieras No te preocupes Es muy sociable Y su rutina es muy sencilla No hay que darle de comer Desde las 24 Nada de baños Ni de duchas Hay que limitar Su exposición Lo hay que aceptar Soy una realizadora De bits independientes Que me vendría muy bien Que me ayudara Con mi último proyecto Para hacer una historia Como tú Mi misión Espero En el Nexus Para charlar Aceptar Aquí hay un par de cosas Que voy a tener que hacer Antes de irme Obviamente Si es que quisiera Eso Todo eso es en el Nexus No es aquí Voy a dar cuenta Ahora Supongo que Aquí Atlético Yo creo Yo creo que Atlético No Creo que Con chaqueta Y acá El color ¿No? Color Personalizado El tipo De armadura Digamos Este es el color Y este es el color Estos son tonteras Pero son tonteras Que a mi me gustan Con esta Esto cambia el color Del De la parte De arriba Si lo pongo En azul Va a ser azul Y eso sería Pero aquí Tampoco veo Lo de las armaduras Realmente O sea Van cuatro episodios Creo O tres episodios Lo único que hemos hecho Es informarnos Realmente Todavía no hace falta Que vos apuntara En la lista Especial Si todavía Os pagaré Con una cerveza Cuando lo tenga A partir de ahora Tu persona Podría informarse Acerca En los últimos Contenidos Del temple Ok Nada especial Aquí La verdad Solamente Esto debería ser La enfermería Supongo Hola Raider Al gastar crédito Reconfigurar La habilidad De Raider Kahn Puedo Reconfigurar Mis habilidades Mis habilidades Tengo que asegurar Que tenemos Todos los files médicos De la nexus Vengan Después del lanzamiento Y podemos Seguir De pronto Y Esta es la Cubierta De carga Supongo Este es el ascensor Solo es curiosidad Nada más Es que si no conozco Lo que tengo Estoy cagado Yo creo Ahora ¿Y qué es lo que hay acá? Vean el puente Bueno Ese es el puente El puente es lo que yo Ya estaba Y tenemos Eso mismo Que teníamos En el Normandía O sea O muy parecido Realmente Esto No es tan grande Tampoco O sea Abajo Tienen Un punto De cubierta Digamos Que si Claro Es como Más Parable Igual es grande No es tan pequeño Pero igual Departure Trajectory Locked Nexus Control Y este es como el mapa de la galaxia. ¿Estamos preparados para algo así? Nos acordamos para la gran parte cuando llegamos a Andromeda. Bien. Perdóname. Perdóname. El acceso de acceso a suficientemente. Los estacionamientos y monitoreos son bien. Lexy está reportando. Elm está verde. Gil reporta que el drive core está en línea. Esto es todo, Ryder. La Tempest es tuya. Si no tienes algo que decir para el log. Nunca planeé ser un camino. No sé qué está ahí. Pero somos los mejores y más de milkyw. Podemos hacerlo. Nexis Control. Este es la Tempest. Identidad 2527. Preparando para descargar. Ahora quisiera ver algo más. Pero... Ya nos vamos. Ya cuando volvamos lo veremos. Me faltó la mascota que es un mono. Y me faltó algo más, creo. No. Pero ya los he jodido mucho con todo lo que he visto. O sea, con todas las interacciones de diálogo que he hecho. Dos Eos, entonces. Pero que hubiera sido nuestro Habitat 1. Eh... Dos salidos de la opos. Pueden poner un fin a la idea. Tal vez pudiéramos cambiar las cosas. Calo, nos trae. Que se ven. En realidad voy a ocultar la interfase... Eh... No. Voy a salir de la interfase. Si. Eh... Y voy a querer ver mis misiones. O sea... Este es el código, así que me da lo mismo. El diario El nexo necesita eso No quiero todavía Encuentra una forma De eliminar los bloques de la memoria de Sam Recoge a pico Y en huele nexo Aquí uno puede bajar lo que uno quiera Secretos de la familia de Ra Encuentra una forma de eliminar los bloques De la memoria de Sam Tu padre bloqueó Te ha pedido que busques pistas sobre el dios Misión de seguida de Tempel La nave estelar de Raiden Recoge el pico y el muelle Eso no es Investiga las pruebas del asesinato Esto es lo que yo quiero hacer por ahora Lo bueno es que me lo marca De una forma cubierta Salir Vista el sistema solar Todavía me estoy acostumbrando Se ha detectado Una anomalía Mientras mantiene ese pt en el lugar De la anomalía Esto es como Anomalía Ah miren Existen este tipo De O sea me fui al mapa de la galaxia No Y ahora esto se acerca de una forma diferente Ahora el funcionamiento de la anomalía Es exactamente lo mismo Que lo Que el otro Ahora no se sacan materiales desde acá Que eso Solo sucedió en el 2 Honestamente Me equivoqué Los restos Ya se obtienen materiales Más que todo Anomalía en sensores Y uno puede ir Digamos A los otros lugares Y buscar Digamos La anomalía Pero pareciera que acá no hay ninguna Vamos a Progreso 50% Ahora no entiendo Creo que A ver Creo que esto Se explora Honestamente ¿Puede ser? No Se supone que acá hay una anomalía Quiero que entiendan De que no sé si voy a hacer esto Todo el rato Por si acaso Solamente estoy como Tratando de investigar Un poco Que mierda Se supone que hay una anomalía Acá Y el escáner Este se supone Que es el escáner Pero Yo no encuentro absolutamente nada No fue como en el otro Donde Inmediatamente Como que encontramos algo Ni idea Anomalía Ah Me marca Me marca Anomalía detectada Me la marca Acá ¿O no? O tal vez no Pero Me marca una anomalía Me marca una anomalía ¿Dónde mierda? No tengo puta idea No le está Se supone que es aquí Ahora Tal vez Ah no Allá Probes Launched I found something Voy a omitir el viaje Porque si no Nos vamos a morar Una tula de años Sin llegar Elemento 0 3 Entonces Eso es más fácil Sigue existiendo En este caso Sigue existiendo Digamos La recolección De recursos Ahora A una escala Mucho menor De la escala De más efectos ¿Verdad? Esto tiene Una luna Digamos Y eso Pero bueno Nada interesante Y esto de acá Es como el gusto Que nos falta Por ver Ahora cuando Claro Cuando ven una anomalía Inmediatamente Te lo dicen Cuando un planeta No tiene nada No te dicen nada Simple y llanamente Y así de simple Probes Launched I found something Volcan Experiencia No me digo nada Y ahí se explora Y ahí se explora No se explora Digamos Digamos Que no se explora Por Como por Sondas Como antes No sé si se acuerdan Que antes Era por sondas Pero bueno Ahora ya no es así Cubierta Traque Salir Sector Bueno aquí hay tareas que hacer Cambia Cambio del héroe Pero Puedo irme digamos Al mapa del cúmulo Y ahí está El primer asesino Estas serían Digamos Las misiones que hay Y ahí funciona Todo Funciona igual Vamos a seguir A la primera misión Porque ya llevamos Mucho rato Viendo otras cosas La verdad Ya no se ve La nave desde afuera Sino ahora vemos El viaje Y yo creo que igual Va a ser importante En sacar recursos Probablemente 130 de hierro Igual viene bien Para las investigaciones Y esas huevas Ahora Podríamos Si quisiéramos Como Entrar en los planetas Pegarle una mirada E irnos O sea Son Un par de minutos No es No creo que nos tome mucho Honestamente Sobre todo Sobre todo Si yo lo hago Rápido Digamos No veo La animación Ni una mierda O sea No son Minerales Virilio Por ejemplo Y eso es La exploración De un planeta O sea No nos va a tomar Mucho Tampoco Yo me salto El viaje Definitivamente No Si no hay nada No hay nada No hay nada Pero ya que estamos Aquí Como siempre lo digo Interesante ver Si es que hay algo Si no hay nada Lo mismo Vamos Y ahí Nos vamos A la misión Y yo creo Que en este episodio No nos vamos A alcanzar A ver La misión Por si acaso Porque He estado Viendo Otras cosas Y No creo Que nos dé el tiempo Ya tenemos el 87% Y Ya tenemos el 87% Y El resto Lo veremos en el próximo episodio, chicos Así que nada, ya saben, suscríbanse, dejen like, me traigo, compartan el canal Espero que estén disfrutando la serie de más efectos completa Así que nada, eso, ya los veo en el próximo episodio, cuídense Déjenme ver qué pasa si llego acá, me dirá alguna cosa o algo Y si no pasa nada, todo bien, ya Aterrizaje, ok Y la luna Hay como una especie de luna ahí, seguro que se puede mover más rápido así Así que nada, ya los veo en el próximo episodio, cuídense, suscríbanse, dejen like, me traigo y compartan el canal, los veo pronto